... ...vamos a despedir la avenida de San Juan Bosco... ...y vamos a introducirnos en esta pequeña calle... ...que tenemos aquí a la izquierda... ...hombre, una pastelería, una panadería, espérate... ...corre, corre, cruza y va... ...¿Bertina? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llama ella? Me llama Lara. ¡Lara! ¡Saluda a Bertina! ¡Lara! ¡Salta a Bertina! ¡Bertina, Bertina! Es que Bertina nos está viendo ahora... ...una perrita de Puerto Real que le encanta en cuanto le digo... ...salta a Bertina, se vuelve loca en casa. No, estás muy tranquila. Muy tranquila, ¿verdad? Muy bonita, blanquita. ¡Ea! ¡Dios! ¡Yujú! ¡Aquí no se escapa nadie! ¡Aquí no se escapa nadie! ¡Aquí no se escapa nadie! ¡Vámonos! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Carmelita! ¡Hay mucha gente, mucha gente! ¡Distancia! ¡Distancia! Mira, yo me he puesto la lentilla esta, rápido. ¡Distancia! ¡Distancia, distancia de seguridad! ¡Oye, oye, que voy a tu casa ahora! ¡Que ahora voy a tu casa! Bueno, bueno, que me llevo. Que me llevo de aquí. No tienes la barquita. No tienes la barquita. La barquita. ¡Qué barquita! ¡Vámonos! La cervecita, ¿dónde la tomamos ahora? ¡Ay, yo me voy a cualquier equina a la sombrita! ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡Yujú! Mira, todo se va, todo se va. Todo para nosotros. La pastelería para nosotros entera. ¡Au! Me voy a tener que llevar una Carmela, tú. Una carmelita pequeña de esta. Porque veo que no tienes barquita. La barquita ni la cestita de la guinda. Venga allá, ¿dónde están? No me lo puedo creer que están. A ver. La cestita. ¡Están aquí! ¡Me cachilabá! ¡Que estoy ciego! Espérate. ¿Qué probamos? ¿La barquita o la cestita? ¿La barquita? Vamos a probarla y te voy a decir si es la auténtica o no. Dame una y verás tú. Te voy a decir si... Ahora mismo, vamos. Ahora mismo sin tardanza. Va a ver tú vista y no vista la barquita. ¡Para hoy! ¡Tos iguales! ¡Tos iguales para hoy! Ya no lo cantáis así. No lo pregonáis. Iguales. Iguales para hoy. Vamos a ver. Yo te voy a decir si es la auténtica. Vamos a ver, señores. Gran momento. Gran momento televisivo. Es la auténtica, Iván. Dentro tiene que ser negra. ¿Eh? Tú la estás viendo. Si es en plan magdalena, bizcocho, no. Tiene que tener esta masa. La masa negra. Es auténtica, reina. Reina. El top 10. Reina. Reina es la auténtica. ¿Ha visto? Bien. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama la panadería? No solo de pan y cobertura. No solo de pan y ve el hombre. Sino de barquitas también. De turuño. De turuño. ¿Este quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? ¿El filósofo? No, a mí no me graben. Habla el filósofo. Vamos a salir por aquí y damos la vuelta. Adiós, reina. Muchas gracias. ¡Oh! Tremenda. ¿Qué pasa? ¿Se te está poniendo el culo, primo? ¿Ya? Ahora hace falta. ¿No le das? Él es un atleta de la élite. Él no puede tomar a su cara de zora. Ya la tomas tú por él, ¿no? ¿Qué remedio? Muy bien. Ahora seguís para arriba. Muy bien. ¡Venga! 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 ¿Ese chiquitito? ¿Cómo se llama tan chiquitito? El del moro rojo. Oye, qué rica está. Sí, que está buena. ¿Dónde vais? A la playa, no. Todavía a la playa, no. Ya, vamos a salir ahora mismo de trabajar con la vueltecita. ¿Cómo está el día, no? Está bueno. ¿Qué está más bueno, el día o el barco? El barco. ¡Venga para adentro! Bueno, bueno. Tenemos masa madre, mira. La masa de la madre. Pues esta está buena, la masa. ¡Oh, aquí se está más fresquito! ¡Yujú! ¡A la paz de Dios! El que sigue, el que sigue. ¡Yujú, yujú! ¿Vais a casa ya? ¿Eh? ¿Me enseñáis la casa? No, si yo no voy a la casa. Y yo vivo allá abajo, ¿cómo te voy a enseñar la casa? No, pues vamos a invitarme a una cervecita, aunque sea, ¿no? Yo estoy pieza, me invitan por ahí. Ya, ya me envié. Aquí, mira. Mira qué buenos trabajos aquí se hacen. Mira. ¡Adiós! ¡Adiós, guapo! Hola, ¿cómo estamos? Bien, aquí está mi amigo. ¡A la paz de Dios! Digo. ¡Qué calor para trabajar, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Mucho calor! ¿Desde qué hora estáis aquí dándole? Desde las ocho. ¡Oh! Desde las ocho dándole. Sí. ¿Y a qué hora salís? Hasta el tres. Con la fresquita. Sí. Fresquita buena. ¡No! ¡No! Bueno, bueno. A ver, Bart Tamara, mira. Se rota, Tamara se fue también. No, es que aquí la gente se va, ¿eh? Cabe la puerta y se va. Vacaciones. Eso es lo que pasa. Todo el mundo cogiendo vacaciones. Y es por eso la gente compra litrona, porque es que no te pone ni una cerveza. Tiene que comprarte litrona. Bueno. Para ver quién nos pone la cervecita. Porque está la cosa aquí cortita. Estamos en la avenida de la Montillao. Cuidado, Iván. ¿Eh? A Montillao. ¿Y esto también está cerrado o no? Está cerrado también. ¡Oh! Aquí se está fresquito, ¿eh? Aquí estás congelado. Aquí es para meterte y quedarte congelado, vamos. La madre. Es un buen negocio. Para estos calores, mira. ¡Yujú! ¡Hombre! En la peña. ¡Ya estamos aquí! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! El del mono azul, dice el tío. Daltónico perdido. ¿Con quién habla? ¿Con la señora? Señora, que vaya preparando el choco con papa ya. Que vamos a subir dentro de nada. ¿Eh? Venga. Bueno, qué buena frente te estás dejando. No, piensa que me estás caído. Pues a ti también, mamá. Es para acá. A la paz de Dios. Ya estamos aquí. Esa cervecita. Vamos a ir poniéndola. ¡Uh! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Ah, ya! Karateca. Mira, Bertina, 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 Bertina. ¡Se puede! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! ¡Una patadita! ¡Una patadita! ¡Una patadita, no! ¡Venga esa cervecita! ¡Vámonos! ¡Ya estamos todos! ¡Ya hemos llegado todos! ¡Vámonos! ¡La Champions League! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vivo cantando! ¡Vámonos! ¡Canto! ¡Canto las 40! ¡Vámonos! ¡Quién hace trampa! ¡Vámonos! 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 ¡Vivo bailando! ¡Vivo bailando! ¡Vivo soñando! ¡Ay! ¡Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo! ¡Puedo tomarlo, tenerlo junto a mí! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡La patadita! ¡Venga reparte, reparte! ¡Grande! ¡Oye pero quién pone la cerveza! ¿Quién pone la cervecita? ¿Quién pone la cervecita? ¿Lleva uno a saco a ponerse la cervecita? ¡Esa cervecita! ¿Quién pone la cervecita? ¡La cervecita! ¡Ahí lo! ¡Este que es el dueño! ¡Este que es el dueño! ¡Buena! ¿Esto qué es, macho? ¿Qué tiene que ponerse uno ahí? ¿Tiene uno que entra saco o qué es esto? ¡Sí! ¡Este ahí! ¿No es posible? ¡Venga que hoy tiramos la casa por la ventana! ¡Esa cervecita! ¡Vámonos! ¡Ella! ¡Ella nos va a poner la cervecita! ¡Con categoría! ¡Yuhuu! Bueno, bueno. ¿Cómo está la cosa cuando nos vamos a las palallas? ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Divina! ¡Divina, no! ¡Divina! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Se ganó! ¡Al final se ganó la Champions! ¡Se ganó la Champions! ¡Ea! ¡Por todos ustedes! Mira, mira, aquí también, vicio. Mucho vicio. ¿Quién lleva? ¿Quién ha puesto la telera? La telera aquí, la telera. La telera aquí siempre. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Qué bien entrado! ¡Mira la criaturita! ¡Enséñala! ¡Uy, qué chiquitín! ¡Qué bonito, eh! ¡Vaya a grabar, eh! ¡Le da vergüenza! ¡Le da vergüenza! ¡Le da vergüenza! ¡Pero le va a sacar el perro! ¡Ya! ¡Sólo el perrito! Mira, parece que eres este hombre. ¿Qué se llama? ¡Cantinfla! ¡El gorrito de Cantinfla! ¡Ah, eh, eh! ¡Eso es! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Ah! Aquí siempre hay huerga. En esta peña siempre. Estamos en la calle Taranta. Calle Taranta. ¿Todavía está, eh, con la señora? ¿Todavía? Ya está bien, hombre, ya está bien. Es la amante, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué va a ser? ¡Sí, ahora voy a ahogar! ¿Qué va a ser al final? Ahogar una partita. Venga, te veo. Venga, hasta luego. ¡Adiós, reina! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ya te han dado la cerveza. Él no bebe, tío. ¡Ha tardado! Él está de servicio, él está de servicio. ¿Por qué no bebe, cojones? Es de la Benemérita, porque es de la Benemérita. Tenemos que beber esto, cojones. ¿Eh? No lo que se le mueve el pulso. Bueno, ¿qué? ¿Qué remedio, no? Con la calorina que está cayendo. ¿Lo comemos? Claro. ¿Le voy a hacer una partita? ¿Tú querés del dominó o del póker? No, nosotros jugamos a rentoy. ¿A rentoy? Sí. ¿Eso es con cartas? Sí, ¿y eso hacemos seis? ¿Y eso cómo va? Esos cinco cartas cada uno. ¿Como el burro? No. No, el burro eres tú, por favor. Sabía que me iba a insultar. Sabía. No, pero tú has insultado. No, pero existe un juego llamado el burro. Claro. Estoy inventando nada. No, pero tú bebes y la criatura no bebe. Otra vez. Esto es de cara dura. Ahora le vamos a dar leche. Mira, mira. Genial. Deja que te enfoquemos la camisa. El lobo fero. Llegó el lobo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, no? Bien. Estamos estupendo. Vamos estrenando. Rojo, rosáceo. Venga, todos para adentro. Todos para adentro. Así que, dao ahí. Vámonos. Él no para, no para. Vámonos. Los niños con los niños. Las niñas con las niñas. Ay, no me casaré. Sin saber por qué. Son los toreros. Que son los toreros. Mira. Vamos allá. Y él está en la playa. Él viene de playa. De playero. Vámonos. Qué grande, macho. Qué grande. Grande, grande. Manteca colorada es lo que hace falta. Esto es manteca de... Manteca fina. No, que no, vicia. Manteca de... Chicharrones no faltan. Manteca, manteca. No, no, parte la manteca ahí. Con asiento. Vamos a ver a los animales exóticos. Anda. Animales exóticos. Aquí al lado. Dale. Cabrilla que te muere. Bueno, aquí tenemos otra peña. No, aquí a la izquierda. No. Aquí a la vuelta. Bueno, bueno. Animales exóticos. A ver si nos quieren ahí. Iván. A ver si nos admiten. Y nos dejan ahí para el veraneo. ¡Yujú! ¿Qué pasa, amigo? Aquí se recogen animales exóticos. ¿De qué clase? Mi persona. ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh, uh! Bueno, bueno, bueno. A ver. El animal exótico. Mira, aquí está. Ahí está la criatura. ¿Qué? Lagartija feroz o cómo es. Es una pogona viticep. Es un dragón barbudo. Y estos son insectos corteza. Mira, mira, se reconoce alguno, ¿eh? Sí. Están por ahí, mira. Y el palo, ¿no, también? El palo es decoración. El palo. ¡Ja, ja, ja! Estaba buscando ya la tapa, la tapa estaba buscando. Bueno, bueno, bueno. O sea, esas son ahora mismo las estrellas que tiene, ¿no? Llevamos aquí poco tiempo y iremos saliendo cosas poco a poco. Bueno, pues aquí en esta peña y en la otra hay animales exóticos también, curiosos. Ahí lo hay que no están ni vacunados, creo yo. ¿Cómo lo sabes? Ni vacunados, tú lo has dicho. Bueno, ¿qué tenéis aquí? ¿Algún cocodrilo troceado? No, en el congelador, en el congelador. Arriba hay ratones, cogelador. ¡Brr! 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 Mira, ahí va. Mira qué cosa. Esta es la tapa que me hacía falta a mí. Bueno, la virgen. ¿Ves congelado? ¿Ves congelado después a la planchita? En una roqueta. ¡Adiós, suerte! Bueno, bueno, tremendo. ¡Yuhu! A ver, otra peña aquí, ¿no? Espérate, espérate. ¿Dónde tiro yo esto? Mira, ¿esto es para plástico o es para botella? Brick, lata, no. Este no puedo, ¿no? Este no puedo tirarlo. ¡Yuhu! ¡Que vamos! ¡Que ya estamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado que llegamos! ¿Quién es? Esto es el torrente de E.B. Pero a mí no me grabe. El torrente de E.B. Esto es para esto. ¡Y tilicua! ¡Venimos con un casco! ¡Va a devolver el casco y nos da uno entero! ¡Je, je, je, je! Como antiguamente, ¿no? ¿Cómo era eso? Entregaba un casco y te daban otro. O te daban el dinero del casco. ¡Que también valía algo! Tú llevabas botellas de vino y te daban un globo. ¿Un globo? Te daban globo. ¿Verdad? El globero. El globero de toda la vida. De esa manera. O verás tú cómo él sabe que eso. Entrega el casco y te da uno entero. Este no va a saber. Este sabe latín. Bueno, vamos a ver. Ahí se ha cantado una taranta ahí, ¿eh? Tranquilamente. Aquí tenéis que cantar algo. Aquí no vais a cantar nada. Ahí se ha cantado de todo. De todo menos bonito. Aquí tendréis que dar una patadita, aunque sea, ¿no? Una patadita. Aquí cantamos tute. Aquí cantamos tute. Tute, tute. Allá estamos todos. Vámonos. Tute, tute. Canta tute. Canta el tute. Esa cervecita que tenemos a media. Vámonos. ¿Cómo se llama el local? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el local? Peña Fernando la Morena. Hombre, Fernando la Morena. Qué rica está la morena en adobo. En adobo. Pues ahí estamos, con Fernando la Morena. Dale la cerveza al cámara. Al cámara. No. O sí. A lo mejor se la toma ahora, ¿no? No, no. Está de servicio. Está de servicio. Y tú no. Yo no. Él sí. Yo estoy de vacaciones. Venga, por la morena. Vámonos. ¡Oh! Anda que no. Anda que no. La tuya y la ve. Vámonos. La tuya. ¿Quién tiene la telera? El seis doble. La telera. La telera. El seis doble. Vámonos. Mírala. Lo dije, el seis doble. Lo tenía. La tenía, macho. Te dije que la tenía. Soy medio. Soy medio. Hombre, ¿quién tiene la...? Esto empieza. El que tenga la telera no empieza siempre. Tú tienes la telera de pan. Ya la comprate. Véngala, hombre. Qué hijo, ¿eh? No está de él. La telera no... La telera con jamón. Ay, macho. Eso es, una lasquita de jamón. Queda por ahí, ¿no? No queda. Eh, ahora sale el doble ese. Venga, vámonos. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Una lasquita de algo? O un tomate, aunque sea. Esto lo ha visto tú al veo. Vámonos. Va fresquito, ¿no? Mira, mira. Bueno, bueno. El laurel. Mira, aquí te queda muy bien también. Te queda bien. Laurel, bueno. Míralo. Yo lo sabía, macho. Aquí, tranquilidad, mira. Pero esto es... ¿Esto es cortado? Está bueno. Está plastificado. Este es de plástico. Pero está bueno. No es plástico, es jamón. Pero, ah, que no lo ha cortado él, pero está bueno. Bueno, por la morena, ¿no? Entonces, ¿no vamos a tener ni una patadita? Por lo menos que jamón entiende. Es jamón, sí. Eran buenas, ¿eh? Ha soltado la telera, mírala. Ha soltado la telera. Venga, zurrando aquí. Vámonos. ¡Eso no! ¡Eh! El patriarca. El patriarca, el patriarca. Bueno, reyes. Vamos a dar una vueltecita, ¿no? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, del micro. Ahí os quedáis, ¿eh? Gracias por todo. Es que buena gente tenéis por aquí, ¿eh? Todos buena gente ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós, rey! Bueno, bueno, bueno Bueno, vaya lo que se esconde por aquí En cualquier rincón de Jerez Salta una peña Sale un flamenco Sale un cante, sale una pataíta ¡Vámonos! Oye, así se va de otra forma Con un botellín ¡Yujú! Te va... Mírate Es que además no te quedan dulces ya No te quedan pasteles ¡Pam! Vale, vale, pues te lo va a librar Porque ya me lo he comido ¡Chiquilla! Mira, revise su cambio Pues para eso venimos Que me diste un cambio y faltaba un billete de 10 Pues ya has tenido el convenimiento Pero después de ahí No te estoy contento Claro, si sale ya ¿Por qué me va a poner hasta el micrófono y no sigues yo? Póntelo Anda ¡Ay, póntelo! Póntelo Póntelo, póntelo ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo lleva esto abierto? Yo qué sé Yo llevo 17 años aquí Aquí mismo, en el mismo sitio ¿Aquí en el mismo sitio? Pero no te llovía ya aquí Porque ya lleva tiempo ¿Dando pan? No, dándonos vendiendo Desde hace de a poco, ¿eh? ¿Este cómo se llama? Este es el cundi De toda la vida Pero pasa que todo ha pasado Pero es el cundi de toda la vida Es el que llamábamos cundi El cundi es ese El cundi, el cundi de toda la vida Tú sabes que en Cádiz, más grande Pero terminado así en pico Se llama manolete ¡Oh! ¡Tienes rima! ¿En Cádiz, capital? ¡Tienes rima! ¡Rima, rima! Rima tiene, el manolete El manolete Mira, y este redondito, ¿cómo se llama? Mollete Ah, ese es un mollete Pero ese integral Eso te iba a decir La gente está comprando ya integral, ¿no? Por un tubo ¿No? Por un tubo Sí, que yo te he hecho la cena El integral Esto engorda lo mismo Del que engorda uno No el pan El integral Viene seco, ¿eh? Seco ¿Dónde te la tiro? Ahí, en la papelera Vea ¿Y esto qué? ¿Que le ha tirado promocionado a Marusela o qué? Esto No me digas ¿Qué es lo que pone? No sé ¿Marusela pone ahí? Desde luego Y yo sin saberlo Yo sin saberlo ¡Cogerlo ahí! ¿Hemos dejado algo debiendo ahí? ¿Debemos algo? 50 euros Esto es poca cosa Esto es poca cosa Esto es poca cosa Venga, vamos a seguir por la calle Para arriba Hay que ver la juerga Que nos han montado En un momento ¡Yujú! ¡Hola! Se acabó el cole, ¿no? Sí ¡Yujú, yujú, yujú! ¡Qué guapa con esas gafas! Yo quiero una como esa Azulita ¡Uy, qué bonita! Adiós, reina Adiós Pescado A ver Pescado de San Lucas Mira, ese está abierto Vamos a echar un ojo A ver si hay tapa culo Y hace días Ven para acá ¡Yujú! Oye, te lo habrán dicho muchas veces Pero tú tienes la pinta de Fumanchu ¡Ayú! ¡Uy! ¡Ayujitsu! ¡Uy! ¡Ata! 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 De San Lucas todo, ¿no? ¿Tapaculo? No Pero tú traes de vez en cuando, ¿no? Tapaculo de vez en cuando Una categoría del tapaculo de San Lucas Te quedan hace días todavía, ¿no? ¡Uy! ¡Este bicho! ¡Este es bonito! ¡Hay un bonito! Un bonito, ¿eh? Mira, un bonito y un feito Igual que tú Yo soy más feito Bueno, la niña Está monísima ahí, ¿no? Esa es mi bombón Esa es tu hija Esa es la alegría de mi vida Monísima te ha salido Y además con pelo, ¿eh? Ella te ha salido con pelo Con buen pelo ¿Sí? En frente a los bolos ¿Te peinaba a los marcelinos? Yo me hacía así ¡Shh! A ver que te hacía así Bueno, pues vamos a terminar contigo Bueno, ¿qué? ¡Qué momento! ¿Cómo te va bien? ¿Qué te va bien, no? No nos quejamos Háblanos de tu pescadería En dónde estás Para venir aquí De Higo Abreva Yo no quiero tanta Yo no quiero publicidad Porque eso es trabajo para mí Yo no quiero tanto trabajo Entonces callado Calladito Ni decimos dónde estamos Ni nada Para acá Que aquí hay pescado bueno Pescado normalito En todos lados Cuando os quieras algo de calidad Pues todo se me busca San Lucas Siendo de San Lucas No hay problema Eso está claro Bueno, pues me ha dado un grito De guerra o algo así Grita ¡Viva España! ¡Ay, Uyipsu! ¡Viva Jerez! Caminito de San Lucas San Lucas siempre No olvidaros A la playa Y si es en San Lucas mejor ¡Yujú!